Nació el 5 de octubre de 1989 en Colombia, en la ciudad de Medellín. Tiene ascendencia colombiana y estadounidense. A la edad de 10 años graba su primer disco junto al coro llamado Estrella de la Mañana. Sara fue la solista principal de aquel coro. En 2001 aún como parte del mismo coro grabó su primera reproducción en los estudios discos Dago. Con el nombre de Villancicos para todas las épocas. Este álbum fue comercializado solo en Medellín y en Bogotá en época navideña. Dos años más adelante tuvo participación en el concurso. Festival de la Canción en Inglés en Medellín. Realizado en Santa María del Rosario. Donde resultó ganadora dándole la posibilidad de grabar un álbum compilatorio de grandes sencillos. Y canciones de famosos artistas tales como Britney Spears, Rihanna, Michael Jackson y Celine Dion. En 2006 Sara a la edad de 15 años grabó el álbum titulado. ¿Para qué? Con el nombre de Sara y con la firma Small Beat Music. Aparte de esto, Sara Tunes ha compartido escenario con artistas como Noel Sairis, Juan Fernando Velasco, Andrés Cepeda, Alberto Plaza, Fanny Lu, Janet, Rudy Lascala, Manolo Galván, Tormenta, Tinto y Frío en diferentes actuaciones. Y también tuvo la oportunidad de presentarse junto a Andrea Bocelli en Panamá.